Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor Álvaro Jaramillo, como siempre, trayéndoles a ustedes nuevos videos. El día de hoy vamos a ver al deportista Daniel Morales, que realiza 22 carambolas en Serie E. Vamos a ver cuáles fueron las jugadas más dominantes. Y bueno, déjenme en los comentarios qué tal te parece Daniel Morales como deportista, es el caballero de El Villar en Colombia. Y también vamos a hacer una actividad con todos ustedes. El que más comparta este video vamos a enviar al 310-233-3636 el número de WhatsApp. Ese es el número de WhatsApp de Villar en casa. Vamos a enviar las capturas de pantalla de todo lo que hayan enviado en compartidas, por grupos de WhatsApp, por Facebook. Y el que más comparta, bueno, se ganará esta espectacular gorra de Villar en casa. Mire qué hermosa. Marca Longoni, nuestro patrocinador aliado. Y bueno, a mí no me gustan las gorras, pero esta gorra es una belleza. Y puede ser suya solamente compartiendo este gran video. Bueno, vamos a ver entonces esta gran, gran serie. Y recuerden que hay una palabra clave al final del video. Así que dejen en los comentarios cuál es la palabra clave. Y entre los que comenten vamos a participar en una rifa de una gorra como esta. Y la camiseta, esta camiseta hermosa de Villar en casa. Así que todos muy pendientes. Y no se les olvide compartir el video y darle like. ¿Listo? Entonces vamos a darle con esta gran serie. Ok, aquí tenemos entonces una jugada de plus. Con bola amarilla por parte de Daniel Morales. Aquí le queda la siguiente casi similar de plus. Daniel Morales es un deportista que ha ganado grandes títulos. Ha sido campeón de juegos nacionales. Ha quedado campeón panamericano. Bueno, mejor dicho, es un jugador muy completo. Aquí ya lleva serie de dos. Y miren lo que le está quedando. Casi prácticamente tres jugadas de plus. De tornillo, por decirlo así. Y aquí con mano cambiada. Con mano zurda. Sí señor, perfecto el punto. Oiga, pero es que le quedaron todas de tornillo. Mire qué casualidad. Aquí le queda nuevamente una jugada de tornillo. Vamos a ver con posible choque. Dejen en los comentarios cuál es tu mejor serie de Villar. En carambola de tres bandas. Aquí en estos momentos va por su quinto punto. Daniel Morales. Jugada sobre bola roja. Sí señor, perfecto el punto. Lo que me gusta de Daniel Morales es que es un jugador muy completo. Es un jugador que le gusta mucho preparar la siguiente jugada. Y eso es lo que debemos nosotros de entrenar. El posicionamiento de la bola 2. Si usted desea ver esta clase donde le enseñamos, le compartimos ese conocimiento. Cómo avanzar en el Villar a tres bandas. Cómo sacar esos famosos tastas. Cómo preparar la segunda bola. Pueden ingresar a www.villarencasa.com Y ya tenemos una comunidad con más de 600 asociados. Recuerde que el valor es de solo 80 mil pesos al año. Y podrá ingresar a www.villarencasa.com Y ver todas las clases que hay hasta el momento. Aquí jugada de bandibola. Una jugada perfecta. Vamos a ver aquí qué realiza. Posiblemente jugada de cabaña por bola roja. Uy, creo que la va a abrir. Sí, la va a abrir de tornillo. Sí, señor. Con mucho efecto. Se para el contrincante pensando que no va a haber. Y no, señor. Siga sentadito. Tómese un tinto. Porque esta serie va para largo. Sí, señores. Va Daniel Morales. Vamos a ver qué intenta jugar. Con mucho efecto. Esto también le da mucho realce a la serie. Jugar contra un contrincante. Ahí lo vemos. Esperando su turno. Pero Daniel Morales está haciendo todo perfecto. Aquí una jugada de cabaña. Juega muy justo. Sí, señor. Perfecto el punto. Y mire cómo coloca las bolas. El juego es agradecido. Y también el talento que tiene Daniel Morales. Jugando en su club Santo Domingo. En la ciudad de Bogotá. Mire qué gran jugada. Sí, señor. Perfecto el punto. Los que quieran visitar a Daniel Morales. Y jugar de pronto una partida con él. Lo pueden hacer. Yendo a la dirección que aparece aquí. En pantalla. Santo Domingo. Club. En la ciudad de Bogotá. En pleno centro de la capital de Colombia. Otro punto para Daniel Morales. Haciendo las cosas muy fácil. Allí una jugada de doble vuelta. Jugada sobre bola roja. Tiene que coger muy poco tome de bola. Para poder darle la voltereta. Y que llegue ahí justo a la bola blanca. Muy bien. Y mire cómo es agradecido el juego. Jugada sobre bola blanca. Vamos a ver qué intenta aquí el deportista Daniel. Tiene que llenarse de bola. Porque el Tastás puede hacer allí estragos. No, señor. Sabe controlar muy bien el Tastás. Qué buena serie. Felicitaciones, Daniel. Recordemos que está jugando con paños DM-14. Su marca. Los que estén interesados se pueden contactar con Daniel Morales al teléfono que aparece aquí en pantalla. Y pueden comprar sus paños DM-14. Recordemos que Daniel Morales nos ha colaborado para apoyarnos en las transmisiones. Agradecimientos. Mire, otro punto. Perfecto. Sí, señor. Le pega demasiado. Bien, Daniel Morales. Aquí intentará una jugada de cabaña. Pero hay choque. Yo creo que se va a ir más bien por tornillo. Oiga, cuántos tornillos ha jugado Daniel Morales. Puede estar colocando una ferretería. ¿Ustedes qué dicen? Increíble. Le he contado más de cinco jugadas de tornillo. Mire, perfecto el punto. Sí, señor. Aquí tratamos de que el video fuera un poquito más rápido. Nos lo envía Luis Gabriel Roa de megavillar.com. Agradecimientos. Sponsor oficial. Y recuerden, amigos, que somos distribuidores de mil millones de dólares. Para paños, tacos, bolas, lo que estén interesados en accesorios, mil millones de dólares, somos distribuidores autorizados. Y recuerden que si son asociados de Villar en Casa, tendrán un descuento del 10% por ser asociados de Villar en Casa. Ese lo doy yo como patrocinador de la marca Villar en Casa. Otro punto para Daniel Morales. Oiga, esta carambola me gustó demasiado. Es una carambola que tiene que abrirla sobre bola blanca. Vamos a ver. Y no es fácil. Es bastante difícil. Y mire, saca el choque y posiciona muy bien la siguiente jugada. Sí, señor. Vamos a ver qué intenta aquí. Deportista Daniel Morales. Jugada controlando muy bien. Sí, señor. Mire, posicionando nuevamente. Oiga, es que tiene un golpe espectacular. Aquí intentando nuevamente a Daniel Morales. Jugada sobre bola blanca. Y es perfecto el punto. Y vamos a ver aquí. Y no le queda nada fácil esta jugada a Daniel Morales. Posiblemente va a intentar un tornillo. Yo creo que va a intentar un tornillo allí. Creo que se va a ir largo. Y efectivamente se va a largo. Serie 22, carambola, falla la 23. Y bueno, opinen, comenten qué tal les pareció esta gran serie del colombiano Daniel Morales. Y no se les olvide compartir el video, darle like y seguirnos. Porque lo que se viene es contenido 100% villarístico. Amigos, los saludó su servidor Álvaro Jaramillo. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.